Se cumplen los tiempos y aparece la tercia de aspirantes que contenderá por la presidencia de México para el sexenio del 2018 al 2014. Hace una semana, en un ritual llamado de unidad, el PRI registró a su precandidato José Antonio Mid, quien no desaprovechó la oportunidad de agradecer a Enrique Peña Nieto su designación como abanderado del partido oficial. El próximo martes 12, Día de la Guadalupana, Andrés Manuel López Obrador se registrará como precandidato de Morena y será la tercera ocasión consecutiva que luche por la presidencia de la República. El tercero de la baraja es Ricardo Anaya, quien hasta este sábado era el dirigente del Partido Acción Nacional. Ahora es el aspirante único de la coalición Por México al Frente, integrada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, luego de la salida de Miguel Ángel Mancera. Lamento profundamente que no se haya dado un método o un procedimiento para competir abierta y democráticamente. Quien podría completar el pócar de aspirantes presidenciales es la esposa del expresidente Felipe Calderón. Margarita Zavala va como candidata independiente, aunque le falta cubrir más del 60% de las 856 mil firmas necesarias, a más tardar el 19 de febrero. Margarita Zavala tiene todavía muchas dificultades para obtener las firmas, está en un porcentaje muy bajo en comparación con el tiempo que necesita. Para este analista, los aspirantes llegan en la siguiente posición. Me da la impresión que arrancaría con ventaja la coalición PAN-PRD-MC, con ventaja sobre Morena-PT y en tercer lugar el PRI. Otro aspirante que pudiera integrarse a la baraja política por la presidencia es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El apodado El Bronco ya tiene el 80% de las firmas para ser candidato independiente. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. El Bronco ya tiene el 80% de las firmas para ser candidato independiente.